Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa en últimos momentos. Putin reaparece ante decenas de miles de rusos para defender su conflicto. En una celebración multidinaria del octavo aniversario de la anexión de Crimea, el mandatario insiste en que la ofensiva militar rusa en Ucrania tiene como objetivo liberar a la población. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de Antiano Mano. Muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. Vladimir Putin se ha dado un baño de masas en defensa del conflicto contra Ucrania con motivo del aniversario de la anexión de Crimea en 2014 tras un referéndum ilegal y bajo el tema por Rusia por un mundo paz sin nazismo. El Kremlin ha organizado un concierto en el estadio de la final mundial de 2018 donde se ha podido ver las gradas repletas hasta la bandera. Allí, en un atrio alejado del resto de los participantes por varios metros de distancia y coreado por el público, el mandatario resaltó que su ofensiva es una misión libertadora. Decenas de miles de seguidores arroparon al mandatario en un recinto que cuenta con un aforo de 81.300 personas, mientras varios miles más veían el concierto en una carpa en el exterior del estadio a tenor de las imágenes. Según las autoridades, más de 200.000 espectadores siguieron el acto en directo. El objetivo principal de la operación militar en Donbass y Ucrania ha sido liberar a la población, afirmó Putin sobre la ofensiva emprendida por las Fuerzas Armadas Rusas desde la frontera bielorrusa del Mar Negro y que ha puesto bajo asedio tanto la capital Kyub como la mayor ciudad rusoparlante del país, Kharkov. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también. Gracias por estar acá. Noticias al día. Todo para destacar la unidad de los rusos ante la campaña en Ucrania, coincidiendo con los actos del octavo aniversario de la anexión rusa de Crimea. Putin ha vuelto a justificar la intervención militar para evitar un genocidio en el Donbass. Ellos tampoco estaban de acuerdo con este golpe de estado. Inmediatamente organizaron operaciones militares punitivas contra ellos y no solo una. Los sitiaron y los sometieron a fuego de artillería y ataques sistemáticos. Esto se llama genocidio y salvar a la gente del sufrimiento de este genocidio es la principal razón, motivo y propósito de la operación militar. La emisión del discurso en directo a través de la televisión estatal rusa ha sido bruscamente interrumpido por problemas técnicos del servidor, según el portavoz del Kremlin. Decenas de miles de personas que no pudieron entrar al estadio siguieron el acto desde el exterior. Según un sondeo de opinión publicado por un centro demoscópico próximo al gobierno ruso, la aprobación de la gestión de Putin ha subido siete puntos desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. Pues volvemos en directo hasta Moscú porque en estos momentos interviene, como ya les anunciábamos, Vladimir Putin en ese macroconcierto en un estadio para celebrar los ocho años de anexión de Ucrania, de Crimea. Ellos querían vivir con nosotros en su patria histórica, tenían todo el derecho para hacer eso y les quiero felicitar, esa es su celebración. En todo ese tiempo Rusia ha hecho mucho para levantar Crimea y Sevastopol, que a lo mejor no se ven a primera vista, ellos son fundamentales. Eso es, están construyéndose aviaductos, estamos levantando infraestructuras, estaba en una situación muy mala cuando estaban con Ucrania. Pero no solo esto, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos planes futuros y los vamos a lograr. Gente que vive en Crimea, en Sevastopol, han hecho muy bien cuando han dicho no a neonazistas, porque ellos aseguraron su defensa, porque veis lo que ahora mismo está pasando en Donbass. Contra ellos han organizado legiones para bloquearlos y estaban bombardeando constantemente. Todo eso es lo que se llama genocidio. Por eso nosotros hemos empezado esa operación militar para liberar a esa gente de genocidio. En la Biblia dice que no hay más amor que cuando tú das tu alma por tus amigos. Y estamos viendo que como heroicamente están luchando nuestros militares. Esas palabras de Biblia, de cristianismo. todo lo que es tan valorado por la gente creyente. Pero eso es muy importante para todas las naciones y, en primer lugar, para nuestra nación. Y eso lo veis, lo veis como están luchando nuestros militares, como están ayudando unos a otros. Y se hace falta como un hermano, que están respaldando uno a otro. No teníamos esa unión hace tiempo. Es solamente... Estamos en todo momento en directo en Moscú. Estábamos escuchando al presidente Vladimir Putin en esa alocución, en ese estadio. Una alocución en la que hablaba que ha empezado esta intervención para liberar a la gente que está sufriendo un genocidio. Así justificó. Así justificó.